Música Saludos, como ustedes saben estamos haciendo una serie que reproduce literalmente las declaraciones de la hija mayor de Trujillo realizadas en 1965 Para los que todavía dudan de que cuando en la era la vida en este país no era nada fácil, tenemos el quinto capítulo Flor de Oro Trujillo, Confesiones Música Una íntima amiga de Flor de Oro Trujillo, de las pocas personas dominicanas que ella menciona en sus memorias Música En el relato de Flor habíamos quedado que luego del fiasco en su matrimonio con Lope Balaguer, ella recibió un castigo Y como en esta parte comienza a hablar de su amiga Hidalina, aquí estamos frente a la casa que le sirvió de refugio en La Vega Música Nos recibe Hidalina en persona Música Y como se conocieron ustedes Usted sabe que en los pueblos se usaba mucho antes coger fresco en la calzada cuando el verano Y estando nosotros un sábado sentado en la calzada de aquí, nosotros y una familia que vivía enfrente Ella andaba con un amigo común de La Vega Que al mismo tiempo de ser amigo mío, era primo de las personas que vivían enfrente Entonces, él se desmontó y ella se quedó en el carro Y él le dijo, yo, parece que él venía cansado de manejar Y le dijo, yo voy a dormir un poco aquí donde mi tía Y ella dijo, pues yo no tengo sueño, yo me voy a quedar aquí Y entonces yo le dije, si usted quiere desmonte a su señora y siéntese en... Yo no me di cuenta quién era Si no, para que ella no quedara en un carro parqueado Le dije, desmonte y siéntese con nosotros Entonces, ella me dijo, usted me podría brindar un vaso de agua Y yo, con muchísimo gusto Entonces entramos aquí Y cuando ella hizo así, era una persona de una mirada muy viva Hizo así, le dio una mirada a la casa Y se rió Y yo le dije, ¿y usted se ríe? ¿Se puede saber de qué? Y me dijo, es una casa rara Es de la poca que yo he visitado donde no veo un retrato de Trujillo Entonces yo le dije, ah, bueno A nosotros nos criaron Sin padre, porque yo no conocí a mi papá Y mi mamá Nos crió Diciéndonos que no era adecta al modo de ese señor Manejar el país Todavía yo no sé con quién estoy hablando Entonces ella se ríe a carcajada Y dice, ay, su madre y yo si hubiéramos sido amigas Entonces yo le dije, ¿y quién es usted? Entonces ella me dijo, yo soy flor de oro Trujillo Entonces yo me quedé callada Así, ¿no? Y ella me dijo, no, no, no Pero no me vaya a caer En lo mismo que cae todo el mundo Que cuando dicen, yo soy flor de oro Trujillo Creen que si hablan mal de mi papá Yo me voy a irritar Le estoy diciendo que su madre y yo hubiéramos sido muy amigas Porque ninguna de las dos Somos partidarias del modo como el gobierno del país Entonces yo me quedé pensando Si me lo estará diciendo con sinceridad O no Entonces ella me dijo ¿Y usted en ese trabajo? Tan joven Usted no ha tenido muchas dificultades Digo, bueno, las dificultades naturales Ahora mismo hay muchos muchachos presos de la Vega Eso me duele Pero el trabajo es el trabajo Ellos saben que yo no tengo nada que hacer con eso Los trato lo mejor que yo puedo Pero el trabajo es el trabajo Entonces ella me dijo Ah, pero a usted no le gustará mucho ese trabajo Porque ahí sí deben haber chismes y chismecitos Yo dije, bueno, no me place mucho Si yo hubiese sabido que el trabajo era tan complicado No hubiera salido de educación Pero ya estoy ahí y lo tengo que llevar Entonces ella me dijo ¿Y usted no le gustaría trabajar conmigo? Digo, yo trabajar Y usted trabaja Dice que si yo trabajo Entonces ahí fue donde ella va a ser yo Dice, yo vivo de mi trabajo Aunque usted que no lo crea Digo, yo no sé, usted me lo dice, yo lo creo Entonces dice Ahora Dice, vámonos a sentarnos Porque tengo que contarle muchas cosas Entonces nos sentamos Me dice ella Mire, yo soy una hija de Trujillo Que no soy de su afecto Por muchísimas causas que le iré contando luego Dice, yo trabajo Ahora tengo Ahora tengo una conveniencia En lo que trabajo Es que la mayoría de la gente no sabe Que mi papá y yo no nos llevamos Y tan solo por el apellido El trabajo se me sobra Porque lo que yo tengo es un estudio de decoración Que le puse estudio Ledesma Por mi mamá Porque no quiero pensar Que me lleven trabajo Porque sea hija de Trujillo Dice, como quiera No me zafo de eso Porque la gente sabe Que es mío el estudio Dice, ahora Por ejemplo Se va a hacer la feria de la Con fraternidad Y fraternidad del mundo libre Dice, una de las fantasías de papá Y al estudio le han dado Los tres mejores pabellones que hay Porque con mi hermano Ramfi Si me llevo bien Al él darme de las fuerzas armadas Ya si el estudio Fuera a coger todo lo que le quieren dar No alcanzáramos para trabajar Pero francamente Yo en el estudio de confianza Nada más tengo dos personas Que son Clara Ledesma Mi prima hermana Y Felipe Goico Pero Uno es decorador La otra es pintora Y yo necesito una persona A quien yo le tenga confianza Para tratar mis asuntos Y me parece que usted Podría ser esa persona Bueno, en eso El joven que andaba con ella Se levantó Le dijo Tú terminaste Ella dijo Espérate un momento más Vete donde tu familia Déjame acabar de hablar con ella Entonces Me dijo ¿Usted estaría dispuesta A trabajar conmigo? Digo Bueno, esas son cosas Que hay que pensar Porque yo tengo mi empleo No tengo motivos Para salir de él Pero Hay un adagio que dice Que por su mejoría Cualquiera de su casa dejaría Yo sé que tal vez La oferta que usted me va a hacer Me conviene más Que pasarme el tiempo aquí Entonces me dijo Bueno Como en realidad Esas son cosas Que hay que tratarla más Con más dilación Y ya este muchacho Se quiere ir Yo mañana Le voy a escribir Con lujo de detalles Lo que yo le ofrezco Y usted me contestará Quedamos en eso Al otro día vino Un propio A traerme una carta De ella Que tenía 19 páginas Donde ella me explicaba Que ella me ofrecía Vivir en su casa Con su mamá Que nada más vivían Ella y su mamá sola Que yo tendría Una vida Completamente independiente Porque La casa daba Para eso Que nada más Nos teníamos que juntar Para trabajar Y para comer Y cosas así Pero que Yo no iba a estar Una subalterna De ella Mañana, tarde y noche Que podría conservar Mis amistades Mi familiaridad Todo lo que yo quisiera Nada más tendríamos Que juntarnos Para comer Y para trabajar Porque si yo quería Conservarme Privacidad Y ella La de ella La casa daba Para eso Que yo no tendría Que pagar un centavo En su casa Que ella me pondría Un Un carro Y que me ofrecía La mitad De los beneficios Que se obtuvieran En la feria Inmediatamente Inmediatamente Con una cosa Una oferta así Yo la llamé Y que la llamara Por teléfono Si yo Aceptaba Entonces yo le dije Que sí Pero que yo iba a pedir Los 15 días De vacaciones Que me tenían Que dar En la En la Fiscalía Para que hiciéramos La casa Era De la parte Que ella habitaba La casa Estaba dividida Como en tres Suites Una que la habitaba Su mamá Otra que la habitaba Ella Y otra que ella Tenía para visitas Que fue la que me puso A mí Que nada más Nos dividía Un pasillo Entonces ella me dijo Yo me levanto Muy temprano Pero usted no tiene Que levantarse A esa hora La cuestión es Que a las 7 de la mañana Si debemos estar En el estudio Porque esta es una cosa Que se está haciendo Como todo lo que hace papá En el tiempo Que él quiera Y como él quiera Y yo no puedo Perder la contrata Entonces yo le dije Ah no se preocupe Me levanté Al otro día A las 5 de la mañana Y ya ella estaba Vestida Y en la mesa de trabajo Que se preparaba Primero en la casa Para de ahí Trasladarlo a la feria Entonces yo le dije Escúseme Pero no, no, no Así está bien Es que yo me levanto Nado Camino un poquito En el jardín Y me visto Y me pongo a trabajar Pero eso no es nada Desde ese día Yo me levantaba Primero que ella Cuando ella venía A estar vestida Ya yo estaba trabajando Entonces de ahí Mi trabajo Consistió En yo vigilar Lo que estaban haciendo En los En las Ella me dio Las maquetas De los Pabellones Que eran Tres El de la Fuerza Armada El de los Ingenios Y el de la Lotería Nacional Ella me dio Las maquetas Y me dijo Su trabajo Va a ser Ir allá Y todos los días Usted se pasa El día entero Allá Allá hay donde Comer Allá De todo eso Me ocupo yo Pero cuando Nos volvamos A juntar Aquí A las Seis De la Tarde Usted Me le quita A la Maqueta Todas las Partes Que se Hayan Ido Haciendo Efectivamente Ella no Tuvo Que Corregirme Nunca Ningún Día Porque yo Me metía En los Edificios Veía que Ya Esta parte Estaba Terminada Llamaba El contratista Y le dije Está terminada Definitivamente Si Definitivamente No A este Le falta El piso A este El otro La cuestión Es que A las Seis De la Tarde Ella Sabía Todo Lo Que Había Me Dijo Otro Trabajo Suyo Es La Nómina De Los Pagos Usted Me va a Hacer Los Pagos Y Usted También Va a Sacar Los Cheques De La Tesebería Nacional Me Va a Hacer Los Pagos Y Me Hace Una Relación De Todo Eso Efectivamente Seguimos Trabajando Así Ella Me Dijo Mire El Beneficio Ha Sido Este Mire Lo Prometido Semana Por Semana Me Daba Las Cosas A veces Nos Íbamos A las Ocho De La Noche Pero Ya Nosotros Habíamos Entablado Una Una Amistad Que Ella Me Decía Tú No Eres Una Amiga Tú Eres La Hermana Que Dios No Me Dio Somos Amiga De Sangre Digo Yo Me Siento Del Mismo Modo Me Tengo Una Confianza Absoluta Lo Único Que Ella Me Dijo Es Cuando Andemos Con Chofer Yo Te Voy A Hablar En Inglés Yo No Sé Mucho Inglés Dice Ella Pero Cuando Dos Personas Se Tratan Como Nos Estamos Tratando Nosotros Por Dos Palabras Que Tú Me Entiendes Tú Coges El Hilo De La Conversación Y Nada Más Te Él Actúa Como Un Amante No Como Un Padre Me Cortan La Luz Me Cortan El Teléfono Se Llevan Los Carros No Viene El Pan No Viene La Leche Dice Como Un Amante Los Amantes Son Los Que Reaccionan Así Porque Los Padres Y Sobre Todos Los Padres Dominicanos Reaccionan Déjamela Ir A Dar Una Réplica Que Esta Muchacha Que Me Ha He No La Reacción De Él Es Como Un Amante Usted No Va A Tener De Nada Dice Pero Como En Eso Nada Pasamos Dos O Tres Días En Lo Que Yo Pueda Ver A Ram Porque Ram O Arregla La Situación Ordena Que Me Pongan Todo Lo Que Él Me Quitó Y Yo Ese El Problema Se Lo Dejo A Pero Ese No El Problema Para Eso No Son Problemas Para Me Eso No Lo Hicieron Dos O Tres Vez Yo A veces Cuando Iba A Prender La Luz Para Ir Al Baño Le Decía Flor Ya Y Ella Me Decía Si Te Cuento Después Entonces Ella Me Contaba Que Era Lo Que Había Pasado Que Su Papá Se Había Gritado De De ese Modo Que Lo Habían Chismeado De De Que Que Y Ella Iba Por Lo Regular De Noche Donde Su Abuela Doña Julia Si Ahí La Tía Que Más La Quería Y Con Quien Ella Mejor Se Llevaba Era Japonesa Entonces Japonesa Siempre Le Decía Mira Flor Ten Cuidado Con Esto Que Al Jefe Le Han Dicho Esto Y Esto Porque El Jefe Iba Todas Las Noche Donde Su Mamá También Al Jefe Le Han Dicho Esto Y Entonces Como Sabe Que Tú Te Tratas Conmigo Que Tú Me Quieres Se Desahoga Conmigo Flor De Oro E Idalina Se Sentían Estrechamente Vigiladas Por El Régimen De Trujillo Sin Embargo Según Nos Dice No Se Sentían Asustadas Flor De Oro Para Mí Es La Persona Más Humana Y Mejor Educada Que Yo He Tratado En La Vida Ella Se Lamentaba Cuando Pasaban Cosas Que Ella Sabía Que Provenían Del Régimen Que Estábamos Viviendo Y Sentía En Carne Propia La Impotencia De Ella No Poder Ayudar A Que Esas Cosas No Pasaran En Cuanto A Su Educación No La Oí Nunca En La Vida Decir Una Palabra Descompuesta Nunca En La Vida Cometer Una Falta De Educación Era Una Persona Que No Parecía Ni Siquiera Que Tenía Sangre De Trujillo Porque Ellos Eran Como Explosivos Y Así Bueno Se La Puedo Describir Con Un Libro Que Ella Me Enseñaba Mucho Que Lo Adoraba Que Les Regaló En París Albert Camus Y La Dedicatoria Decía A Flor De Oro Trujillo Que Es Flor Por Lo Que De Perfume Tiene En Si Que Es De Oro Porque Vale Mucho Más Que Este Metal Y Que Es Trujillo Por Un Accidente Biológico De La Naturaleza Eso Dijo Albert Camus Y Yo Estoy Muy De Acuerdo Con Eso Porque Ella Decía De Los Dominicanos Nada Más No Me gustan Dos cosas Que Cooperan Con Todo Lo Que Trujillo Diga Su Sumisión Y También Son Muy Exaltados Como Que Hablan Duro A Uno Se Despachan Cuentan Chismes Dice Yo No Voy A Los Salones Porque Fui Dos Ves A Un Salón Y Eso Era Una De Un Quien Se Estaba Haciendo Las Uñas Le Decía Un Chisme A La Que Se Estaba Haciendo El Pelo La Otra Le Contestaba De Persona Que Esto Es Un Pañuelo Yo Creo Que Aquí Todo El Mundo Se Debía Querer Porque Casi Todo El Mundo O Es Amigo O Es Familiar Pero Yo No Lo Entiendo Te Lo Digo A Ti Porque Entonces Dicen Ay Ella Se Crea Europea Ella Se No 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 Es Que Mi Modo De Ser No Es Ese Mi Modo De Ser Es Dejar Que Cada Cual Viva Su Vida Como Le Parezca Y El Día Que Yo Muera El Mejor Homenaje Que Me Pueden Hacer A Mí Es Decir Flor De Oro Trujillo Nada Más Le Hizo Daño A Una Persona Aquí En A Flor De Oro Trujillo Pero A Mí Me Dicen Que Flor De Oro Tomaba Mucho Es Cierto Bueno Ella Tomaba Mucho Tomaba Whisky Tomaba Champagne Extra Brut Y Cuando Se pasaba De trago Diremos Se le veían Los síntomas Porque Empezaba A acabar Con su Papá Porque Muy en lo Íntimo Flor Adoró A su Papá Lo Que Ella Recibió Fue Una Gran Decepción Cuando Ella Llegó De Europa Creyendo Que Iba Encontrar El Papá Que Ella Había Dejado Y Se Encontró Con Aquel Hombre La Saludó De Señor A usted Señorita Como A usted Le ha Ido Ella También Se Se Tornaba Autoritaria Cuando Vivía Autoritaria Yo 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 Diría Ella Al Que Ella Me Decía Yo Aprovecho Cuando Estoy Tomada Para Decirle Las Verdades Que No Me Atrevo A Decirle Sobre A La Gente Quiere decir Que No Era Autoritaria Pero Si Ella Tenía Un Dolor De Alguien Que La Rodeaba Que Ya Me Lo Había Dicho A Mi En El Momento Que Se Le Subía La Bebida Le Decía Y Tú No Eres Más Que Un Servir Por Esto Y Por Esto Y Por Otro Y Tú No Eres Más Que Esto Y Esto Y Tú Dijiste Delante De Fulano De Estar Esto Y Esto Que Es Una Intimidad Mía Yo No Quiero Ser Más Amigo Tuyo Quiere decir Y Entonces Lo Hacía A Conciencia Que Ella Me Decía No Yo Me Inhibo Con El Trago Para Decirle Las Verdades Que No Le Puedo Decir Sin El Trago A La Gente Como Idalina Fue La Amiga Más Íntima De Flor Con Ella Repasaremos Algunos Detalles Referentes A La Boda Y El Divorcio Con Lope Balaguer Lo Que Usted Debe Recordar En Nota Al Margen Somos Así Así Aunque Cueste Trabajo Creerlo Flor De Oro Trujillo Asegura Haber Vivido Tan Aterrada En Este País Como Cualquier Presunto Antitrujillista Idalina Que Fue La Persona Más Cercana A Flor Cuando Lo Del Romance Con Lope Balaguer Nos Habla De La Tensión A Cuenta De Los Apresamientos De Él Yo Le Dije Mira Este Muchacho Lo Han Hecho Preso Dos Vez No Le Importa A Tu Papá Que Sea Hijo De Crianza Del Doctor Balaguer A Quien Él Distingue Así Es Que Este Muchacho Va A Pasar Muchas Muchas Curjillas Y No Vale La Pena Usted Usted Le Se Quieren Tú Estas Soltera Bueno Pues Cásense Entonces Ella Me Dijo Bueno Yo Hablar Eso Con Él Porque Todavía Los Balaguer Vivían En La Estrelleta Y Cuando Él Salía De La Cárcel Que Lo Tuvieron Tres Veces Mal Preso Cuando Él Salía De La Cárcel Yo Iba A Lle Cigarrillo A Lle Un Dinerito Algo Que Ella Le Mandada Siempre Yo Y Entonces Ella Me Dijo Pero Pregúntale Tú Si Él Está En Actitud De Casarse Porque Yo No Me Atrevo Es Bien Feo Una Mujer Decirle A Un Hombre Y ¿Por No Te Casas Conmigo? Entonces Yo Le Dije Un Dijo Tú Estarías En Actitud De Casarse Dice Yo Si Lo Difícil Es Ella Porque Yo No Yo Me Casaría Con Ella Cuando Ella Quiera Entonces Yo Le Dije Mira Él Está En Actitud De Casarse Ahora Como Tu Papá Es El Que Te Debarata Los Matrimonios Y El Que Los Hace Tú Sabes Que Esto Puede Causarte Otra Ella Me Dijo A uno Más No Importa Aquí El Que Fuer Padrino Del Matrimonio De Flor Y Lope Balaguer Francisco Nicolás Pacho Sabiñón Trujillo Aunque Su Madre Julieta Trujillo Molina Era Hermana De Padre Y Madre Del Tirano Trujillo Fue Quizás La Única Familia Que No Fue Obligada A Marcharse Del País En Noviembre De 1961 En La Familia Trujillo Había Dos Tipos De Trujillo Los Trujillos Blancos Y Los Trujillos Negros Esto No Se Refería En Materia Alguna Al Algunos De Coloridos Como Yo Y Entre Los Blancos Había Algunos Medio Oscuros Si No Era El Grado De Intimidad Que Tenían Con El Jefe Así Era Que Yo Pertenecía A Los Trujillos Negros Es Lo Que Me Veía Muy Eporádicamente Con él Su Madre Doña Julieta Había Sido Una Íntima Amiga De Bienvenida Ricardo La Segunda Esposa De Trujillo Y Jamás Aceptó A María Martínez Por Lo Que Se Distanció De Su Hermano El Esposo De Doña Julieta Era Ramón Sabiñón Lluveres Mon Quien Por Muchísimos Años Fue El Administrador Y Arrendatario De La Lotería Nacional El Caso Es Que Pacho Era Amigo De Infancia De Lope Balaguer Mané Flor Leora Es Mi Prima Hermana O Era Mi Prima Hermana Porque Está Muerta Pero Teníamos Una Diferencia De Edad Muy Grande Entre Los Dos Además Que Flor Primero Porque Estuvo En Colegio Fuera Del País Yo la veía Muy Esporádicamente No Había Esa Afinidad Familial No Ante Eso Me Reuní Con Ella Y Con Mané En Dos O Tres Ocasiones Advertí Que Había Una Especie De Enamoramiento Ahí Y Dada La Confianza Que Yo Tenía Con Mané Y Fuera Por Por Supuesto De La Presencia De Flor De Oro Yo Le Advertí A Mané Que Tuviera Cuidado Era Hija De Trujillo Y Trujillo Tenía Juego Pesado Mané En Esa Ocasión Me Dijo Bueno Pero Es Ella La Que Me Asedia Digo Bueno Pues Mira A ver Cómo Tú Te Zafas De Eso Además Flor De Oro Muy vieja Para Ti Y Yo Me Fui Poco A Poco Separando De Esa Amistad De Yo Un Día Me Sorprendió Una Llamada En Mi Oficina Me Dijeron Le Va A Hablar El General Trujillo Yo Dije ¿Qué General Trujillo? Dije ¿Cuál Va Ser? Digo Bueno Yo Conoco Dos Ah Héctor Y Me Dijo Por Teléfono Como Usted Es Amigo Del Cantantico Y La Vagamunda De Flor De Oro Así Mismo Le Estoy Diciendo Las Palabras Que Me Dijo A Pesar De Que Ahora Dicen Prepara Ese Matrimonio Para Hoy Era Más o Menos Las 9 De La Mañana Pero Tío Negro ¿Qué Tengo Yo Que Ver Con Eso Yo No Sé Si Usted Tiene Que Ver O No Que Prepare El Matrimonio Para Hoy Mismo Digo Bueno Pero Yo No Me Veo En Capacidad De Preparar Me Dijo Mire Esto No Es Idea Mía Es Una Orden Del Otro Algo Entende Dos Bocas Palabras El Otro La Trujillo El Padre De Flor de Oro Y Bueno Haré Lo Que Se Puede Tan Pronto Lo Haga Avís Inmediatamente Fui Donde Mané A su Casa Donde Doña Laíta Que Era Donde Él Vivía Que Estaba A Dos Casas De La Residencia De La Entonces Mi Suegra Que También Está Hoy En El Mundo De Los Muertos Y Era Muy Amiga De Laíta Jugaban Casi Todos Los Días Juntos Bingo Y Le Dije Mira En Presencia De Laíta Ha Pasado Esto Y Esto Y Esto Y Si Pero Yo No Me Quiero Casar Si Tú No Te Casas Vas A Volver A La Victoria Hacía Dos O Tres Días Que Lo Habían Sacado De La Victoria A Donde Lo Lle A Raíz De Un Escándalo Que Él y Flor De Oro Armaron En El Hotel Boca Chica Que Hasta Salió En El Foro Público Y No La Habían Tratado Muy Bien En La Victoria Porque Yo Le vi La Espalda Como La Tenía Cuando Lo Sacaron Le Dije Laíta A Conseja Mane Que Ese Matrimonio Hay Que Hacerlo Te Lo Dije Mane Tú Te Fija Bueno El Caso Es Que Convino Al Fin Y Al Cabo En Casarse Y Ahí Fui Le Dije Vete Donde Flor De Oro En Lo Que Yo Voy A Contratar Al Oficial Del Estado Civil Le Tocaba Que Si Más No Recuerdo Era La Primera No Recuerdo El No De Entonces Tiene Que Haber Muerto Y Le Dije Que Yo Tenía Un Matrimonio Para Ese Día A Cuatro De La Tarde Si Era Inconveniente Me Dijo Que No Yo Le Dije Bueno A Tres O Tres Y Media Yo Lo Paso A Buscar En Mi Auto Yo Tenía Automóvil Pero No Le Dije Ni Me Preguntó Ni Le Dije A Quien Iba A Casar Efectivamente A Hora Lo Pasé A Buscar Cuando Llegamos A La Casa De Flor De Oro Que Estaba La George Washington Poco Retirada Por Ahí Por Los Kilómetros Ocho O Nueve Entonces Ahí Cuando Llegamos Encontramos Dos o Tres Personas Con Ellos Todos Estaban Herviendo Champaño Flor De Oro Estaba Borracha Y Manet También Me Recuerdo Que Flor De Oro Se Puso A Bailar En Un Piano De Media Cola Que Tenía Encima Si Y El Señor Oficial Del Estado Se Sentó Y Me Dijo Pero Usted No Pretenderá Que Yo Voy A Casar De Todos Borrachos Si Esos Son Los Que Se Van A Casar Hoy Como Usted Pretende Eso Digo Mire Señor Este Señor Es José Manuel López Balaguer El Cantante Y Esta Que Está Aquí Es Mi Prima Flor De Oro Trujillo Y De Trujillo Entonces Aquel Señor Dijo Bueno Si Es Así Que Vamos A Hacer Y Procedió Al Matrimonio Esa Esa La Verdad De Los Se Y Dalina Nos Explica Que Luego Del Casamiento Flor Empezó A Rechazar Trabajos De Decoración En Su Estudio Ledesma Porque Quería Crear Otro Tipo De Negocio En El Que Pudiera Trabajar Su Marido Lope Balaguer Entonces Pasar Un Fin De Semana Aquí Porque Ella Tenía Unas Relaciones Intensas Con Todos Los Artistas Agustín Lara La Llamaba Casi Toda La Semana Este Otro Señor Que Cantaba Mucho El Que Decía Muchas Gracias Pedro Que Murió Hace Poco Pedro Vargas También La Llamaba Mucho Siendo De La Bohemia Del Extranjero Todo El Mundo Era Amigo De Ella Entonces Mirta Silva Vino a pasar Ese fin De Semana Aquí Y Ella Le Plantó El Mismo Problema Que Tenía Que Quería Poner Otro Negocio No Le Dijo El Motivo Pero Que Quería Que Fuera De De Ese Amigo Que Ella Se Lo Presentó Y Que Pudiera Trabajar Ahí Entonces Ella Le Dijo Mija Pues Ponte Un Night Loss Porque Quien Mejor Que Tú Y Aquí En Santo Domingo Casi No Existen Buenos Y Ahí Empezó A Gestarse El Dos Remes Entonces Empezamos Poco A Poco A Dejar Que El Estudio Se Fuera Cayendo No Se Cogían Contratas Y Buscando Sitios Donde Se Pudiera Poner Un Night Loss Que No Fuera Muy Grande Pero Que Diera Resultado Entonces Alguien Nos Dijo Vayan A ver El Edificio Ferrua En La Yol Oaceto Que Tiene Un Parqueo Enorme Que Hay Una Gente Con Con La La Experiencia Que Ustedes Tienen De Construcción Y Cosas Puede Hacer Un Night Bien Bonito Y Le Queda Dentro De La Ciudad Porque Aquí No Pueden Hacer Las Cosas Lejos Porque Entonces La Gente No Va Fuimos Vimos El Edificio Dijo Ah Pero Ideal Esto De Una Vez Buscamos A Clara Y Clara De Una Vez Ah No Se Hace Así Con Ventana De Cristal Todo El Rededor Nada Má Hay Que Tirar Un Piso Porque Ellos Lo Estaban Alquilando El Edificio En Fin Que Nos Decidimos Por Ese Ella De Una Vez Fue Buscó Lulupou Que Era Su Confianza En Cuestión De Contratos Hame El Contrato Con Los Fejruas Y Vamos A Hacer El Night Lone Entonces Ella Me Dijo Vamos A Ir Donde Fran Bermúdez Que Íntimo Amigo Mío Desde París Para Ver Si Conseguimos Porque Esto Sale Caro Si Conseguimos Que La Casa Bermúdez Nos Patrocine En Algo Entonces Ella Llamó A Fran Y Fran Le Dijo El Domingo Te Espero Ven A Comer Aquí Con Quien Tú Quieras Pero Entonces Fran Le Dio Una Mejor Idea Le Dijo No 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 Coja Ese Patrocine Aquí Nadie Sabe Que Tú Y Tu Papá No Se Llevan A Un Night Club Que Sea Como De Socio Y A Cada Diplomático Gente De Dinero Tú Le Manda Decir Que Ese Night Club Se Va A Abrir Que Si Quiere Ser Socio Y Le Quita Una Cuota De Entrada Pero No Le Ponga Excepción De Que El Otro Público No Pueda Entrar Sino Que Ellos Como Socio Tienen El Privilegio De Cada Vez Que Tu Vaya A Una Fiesta Van A Separar Su Mesa Y Te Una Vez Harmonizamos Eso Le Dijimos A Mirta Que Viniera Y Se Pasara Una Semana Aquí Para Que Nos Ayudara Porque Ni Nombre Tenía Todavía El Proyecto Entonces Mirta Fue La Que Dijo Debe Llamar Dos Remis Y Hacerlo Con Un Bombo Y Con Una Propaganda Bien Grande Porque Esto Es Muy Chiquito Yo He Salido A Ver Los Night Clodes Aquí Aquí Lo Único Que Hay Es El De La Boda Dominicana Y No Es Gran Cosa Bueno De Ahí Se Hizo El El Dos Remis Entonces Estaba De Moda Bonino Era El Cruner De Moda Se Contrató A Bonino Para Venirlo A Inaugurar Se Contrató A Lucecita Benite El Maestro Solano Estaba Con Una Orquesta En Venezuela Se Llamó Para Que Estar Ahí Y Eso Fue Una Cosa Preciosa El Do Remis Si Tenía Una Pista De Baile Que Nada Más Cogía 16 Personas Pero El Rededor La Pista Estaba Un Poco Más Abajo Que El Rededor De La Pista Cogía 1500 Personas Y Yo Le Dije Pero Bueno Y 17 Siete Personas Son Los Que Coge La Pista Y Entonces Este De Rededor Tan Grande Y Ella Me Dijo Ah Pero Idalina Todavía Tú Estás Entonces Nuevecita En Negocio Porque El Que Viene A Bailar No Está Consumiendo Y El Negocio Mío Es Que Haya Una Buena Música Que Hayan Dos Shows Interesantes Pero Que El Que Esté Sentado Alrededor Este Consumiendo Entonces Los Tres Niveles Que Tenía El Edificio De La Casa Ella Dijo Ahí Vamos A Hacer Un Pequeño Hotel De Hospedaje Para Los Artistas Y De La Gente Que Un Piso Para La Gente Que Se Pasa De Trago No Quiere Ir A Su Casa Entonces Se Pueda Quedar Ahí Y Eso Da Beneficios También Y Los Artistas Que Vienen Que Vienen Algunos Con Sus Músicos Los Pedamos También Ahí El Doremi Fue Un Éxito Total Tan Éxito Total Entonces Lope Balaguer Cantaba Ahí Pero Fue Tan Éxito Total Que Le Metieron Un Chisme Tan Grande A Su Papá Que Una Mañana Que Nosotros Estábamos Haciendo Las Cuentas De Lo Que Se Había Hecho En La Noche Lo Que Para El Depósito Que Se Iba A Hacer Las Cosas Dijo Yo Pero Bueno Yo Que Oigo Un Ruido Tan Raro Flor Tú No Estás Oye Un Ruido Raro Allá Alante Porque La Oficinita De Ella Estaba Atrás Y Y Y Entonces Dice Y Raro Si Pero Yo No Voy a Salir Como Detrayando Cosas Mire Y Cuando Nosotros Llegamos Delante Siendo Vidrio Espejos El Bar La Concha De Donde Salían Los Músicos Todo Eso Era Botellazos Limpios De La Guardia La Estaba Rompiendo Y Entonces El Doctor Un Doctor Que Estudió En París Que Era Muy Amigo De Ella Que Vivía Detrás Que Murió Ya También Marcelino Vélez Santana Le Daba A su Casa Detrás El Dos Remis Entonces Él Bajó Corriendo Y Dijo Vengan Refúgiense En Casa Porque Esos Guardias Están Como Locos Y Puede Ser Que Al Estar Aquí Le Hagan Daño También Porque Parece Que Ellos Han Venido Con Ordenes De Arrasar Todo Y Así Terminó El Dos Remis También Le Dijeron A Trujillo Que En El Dos Remis Lo Que Había Era Una Casa De Prostitución Que Hasta Drogas Se Vendían Que Esto Y Otro Eso Se Lo Al Dos Remis Hacían Filas Para Entrar Traían Dos Shows De Los Artistas Internacionales Que Estaban Más De Moda Y El Ambiente Era Bien Bueno Y Acogedor Explica Las Causas Por Las Cuales El Matrimonio De Lope Y Flor Fracasó En Pocos Meses Ella Se Divorció Con Lope Balaguer Por Unos Celos Con Una Cantante Cuyo Nombre Me Reservo Pero Que No Fueron Celos Falsos Porque Tuvo Un Hijo Con Esa Cantante Y De Ahí Vino El Divorcio De Ellos Nota Al Margen El Castigo Que Trujillo Le Impuso A Flor De Oro Después Del Divorcio Con Lope Fue Quitarle Una Casa De Estilo Francés Que Ella Había Construido En La Avenida Independencia La Casa Estaba En Construcción Cuando Estábamos Trabajando En La Feria Y Vivíamos En La Avenida Independencia Frente Al General García Ubar Una Casa Que Era Del Estado Ahí El Matrimonio Si Pasó Ya En La Casa Terminada Ya Vivíamos En La Casa Terminada Ahí También Pasó El Divorcio La Casa Hoy En Día No Se Puede Ver Desde La Calle Porque Fue Saqueada Invadida Después De La Caída De Los Trujillo De Todo El Esplendor Solo Quedan Unas Cuantas Cornisas Francesas Estábamos Un Día En La Casa Bien Ahí Entonces Vino Manuel De Moya Y Le Dijo Que Su Papá Le Interesaba Esa Casa Y Dijo No Pero Yo No La Tengo En Venta Él Le Dijo Pero No Es Que No Es Que Quiere La Casa Entonces Ella Le Dijo Ah Pues La Quiere Pues Dígale Que Cuesta Un Millón De De Dólares Entonces Manuel Le Dijo Usted Me Dispensa Pero Yo Nada Más Soy Un Mandadero Tengo Que Decirle Otra Cosa Él La Quiere Que Usted Nada Más Saque Su Ropa Con Todo Hasta Con Los Ceniceros Que Está La Casa Mueblada Entonces Ella Le Dijo Pues Cuesta Otro Millón Y Ella Hasta Le Dio La Esparda Y Se Fue Y Manuel Me Dijo Pero Vea Que Cosa Y Cómo No Hacemos Yo Soy Un Mandadero Y En Esta Gente No Se Acaban De Entender No Te Preocupes Tú No Eras Amigo De Ella Tú Me Dices Hoy La Conociste Lleva Tu Mandado Al Otro Día Llegó Manuel Con Dos Millones Aunque Trujillo Le Pagó Por La Casa Una Vez La Ocupó Todo Lo Que Tenía Adentro Lo Mandó A Botar Y La Muebló A Su Gusto Para Recibir Ahí A Su Querida Lina Lobatón Flor Compró Otra Casa En La Calle Santiago Esquina Doctor Delgado Pero Como Todos Sus Amigos Dominicanos La Abandonaron Y Ya No Tenía El Estudio Ledesma Ni El Dos Remí Se Fue A La Vega Con Hidalina Y Como Veremos En La Próxima A Lo Que Usted Debe Recordar En Nota Al Margen Nuestros Relatos De Tantas Intrigas Continuarán El Sábado Que Viene Hasta Entonces A Su Hermano Somos Así Así Somos Somos Así Así Somos